Bueno, vamos a empezar entonces con la primera mesa, etnografía sobre activismos o movimientos sociales I. Como os he dicho, María Ángels Alonso no puede estar, es directora del Instituto de Estudios Mediterráneos y le han requerido en una reunión en Marruecos y no ha podido venir. Así que vamos a empezar con Luis Miguel Luarte, que nos va a hablar de las comunas en Venezuela, una nueva lógica de emancipación. La palabra es tuya, cuando quieras. Gracias. 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 Beste alde batetik, Raúl Zibetsi, Ikertzaieta Aktivista Uruguaykoak, ba, egiten duen lausnarketa gizarte mugimendu berrien inguruan. Berak esaten du, ba, eskobarren lerro berean, ba, gizarte mugimendu berriak, ba, direla, tresnarik eraginkorrena, bestelako mundu posible hori eraikitzeko. Ordu, bueno, ba, ze planteamendua egiten dute haiek gizarte mugimendu berrien inguruan, en seno lako esau garriak ditusten, ba, e, bueno, un inciso, la ponencia o la presentación la voy a hacer en gran parte en euskera, un poco para que el euskera tenga más presencia en el Congreso y el PowerPoint sí que va a estar en castellano, entonces yo creo que más o menos todo el mundo va a poder ubicarse, no, en el tema. Zera, gizarte mugimendu berrien ezaugarri nagusiak, ba, e, autoria buena arabera. Alde batetik, esaten dute gizarte mugimendu berriek, ba, antolakuntza eredu berria planteatzen dutela, ez jerarkikoa, alderdi tradizionalak edo sindikatu tradizionala garatu duten besala, eskerrean, bai, nahiko vertikalak izan dira. Bigarrenik, Arturo Eskobarrek planteatzen du la politika del lugar, eta raulzi betxik planteatzen du, zera, ba, elbinkulo territorial, bai, horrek zer esan nahi du, ba, ikaragarrizko garrantzia duela gaur egun gizarte mugimendu berri entzat, ba, lurrarekiko lotura, hau da, borrokatzen dute bizidiren lekuetan, eta bizidiren lekuetan ereikitzen saiatzen dira beste mundu berri hori. Ez da lehen bezala lantegian borrokatzen zuela langileriak, bai, irugarrenik sare transnacionalak ereikitzen saiatzen dira, eta hor, bueno, igual zapatismoa izan da, ba, adierazle nagusia, nazioarteko sare anitza sortu zuelako, baina hoien artean ere sardaiteke Brasilgo MST, Movimentos Interra delakoa, eta bar. Laugarren elementu bat, elburu sehaz bat bilatzen dute zein da, eta autonomia, autonomia estatutik eta autonomia alderdi eta sindikatuetatik, bai, hau ere berria da. Bosgarrena, emakumen papera, emakumen papera, gero eta garrantzitsua guada bizitza publikoan eta militantzia politikoan. Eta seigarrenik, aktivismo eredu berriak, hau da, aktivismo tradizionala, grebak egitea dibidez, alboratzen dute, eta aktivismo eredu berriek planteatzen dute, batez ere, lurraren garrantzia eta lurraren bere ganatzea, bere ganatze fizikoa eta bere ganatze simbolikoa, disputatzeko botere tradizionalari lur horren kontrola. Bukatzeko pizkat aurkezpen teoriko honekin, eskobarrek eta zibetsik esaten dute mundu berria, buruan dugun mundu utopiko eta berri hori esistitzen dela. Esistitzen da, esperientzia lokala askotan, komunitate txiki askotan. Kontua da, bilatu behar dugula eta ikusi behar dugula eta hortik ikasi eta nolabait zabaldu leku askotara. Eta gero badago, zera, iraultzaren inguruko irakurketa oso interesgarria, hausnarketa nik esango nuke berria. Iraultza ez da, lehen bezala, diskurtso iraultzaile bat, programa iraultzaile bat, nortasun bat, langia izatea gatizuia, berez iraultzaia zara. Iraultza da, giza eta gizarte harreman berriak sortzea. Kapitalismoa gainditzeko, patriarkatua gainditzeko eta bar. Eta gero, emancipazioaren inguruan ematen duten definizioa horrekin lotuta dago. Emancipazioa ez da helburu bat, bizimodu bat baizik. Prozesu giza ulertzen da, bai, osatu gabekoa da beti eta ibiltzen laguntzen duena. Beraz, aldak eta orokorra bilatu beharrean planteatzen dena da, esperientzia zehatzak, benetan emancipatoriak izan daitezkenak. Bueno, lan hau egiteko metodologia izan da, batez ere, burgilketa antropologiko hori nik duela amar urtetik aurrera eraman dudana. Alde batetik, lan balana luzea, la urte terdis, bertan bizi izan da izelako, venezuelan. Nik uste horri deitu alzaioela nola baita esateko behaketan militantea, ba aktibista giza haritu nintzelako 23 denero izeneko hauzo batean, karakasen, hor irrate komunitarioa nibil nintzen, eta baita ere gizarte programa batzuetan bolondrez giza. Eta, bueno, aukera ederra, elkarrizketa pilo bat egiteko formalak informalak eta bar. Gero, bueno, ba, hori osatu dut azken biurte hauetan egindako elkarrizketa talandalanarekin. Bueno, komunai buruz hitzegiteko, ba, hitzegit bainoelen nere ustez saiatuko nahiz oso kokapen orokorra egiten irautza bolibartararen inguruan. Hor daude, zera, data oso seatzak baina garran txitsuak. Haiek esaten dute, cuando empezó la revolución bolivariana eta auzoetan jendeak esaten du, esto tiene más de 25 años, es un cuarto de siglo, y esto empezó cuando la gente en 1989 en febrero en el Caracazo bajó de los cerros y dice, los cerros bajaron y ya no volvieron a regresar a casa, no? Hor rasten da, Amerika Latinan ematen den neoliberalismoaren aurkako lehenengo matxinada errikoia, bai? Eta hor rasten da, irautza bolibartarra. Horrek albidetuko du, bederatzi urte barru, mugimendu bolibartarraren hautezkundeetan garaipena, eta irekiko da, estenatoki berri bat, non, ba, azken ama bosturte hauetas hitzegiten baldin badu esan genezake, egin dezakegu errelato bat, gaur egungo venezuelas non, gizarte mugimendua eta milaka pertsona altzatzen dira egunero aien ingurua aldatzen saiatzen, bai? Eta, ez dakit, nik haipatuko nituzke, ba, momentu historiko garrantzitsu batzuk, ezta? Alde batetik, prozesu konstituzio gilea, mende bukaeran eman zena, gero gizarte programa berriak, jende askoren bizi modua eta bizi baldintzak aldatu dutenak errotik, gero ekonomiarloa, ne matenari diren saia, kera, que empresa berriak sortzen, kapitalismo gainditzeko... Bueno, de cualquier manera, como medir lo que está ocurriendo en Venezuela en estos últimos 15-25 años? Y yo tengo como dos espejos contradictorios. Recuerdo aquel tipo europeo, no importa de que país, que llegó a Caracas, además, lo tuve que meter en mi casa, porque era amigo de un amigo, y luego no había manera de sacarlo de casa, y aquel tipo regresó tres meses despues a su país, no importa cual, y le dijo al otro amigo, ¿qué? ¿qué está pasando en Venezuela? Le pregunto, no, en Venezuela no está pasando nada. Se había pegado tres meses y no se había enterado de nada el tipo. Entonces, yo recuerdo que me enfadé mucho y, bueno, escribí un artículo de opinión en Gara, diciendo, en Venezuela no está pasando nada, y contando, bueno, todas las cosas que estaban pasando, con sus contradicciones, virtudes y miserias. Pero, ¿cómo medir ese cambio? Y yo recuerdo algo también como muy personal, muy etnográfico, y es qué le pasó, o sea, qué me pasó a mí siendo voluntario en los programas educativos era como el profe, el facilitador. La mayoría eran estudiantes, eran mujeres de barrio pobre, y recuerdo a Ana. Y Ana era una señora, mayor, mujer, pobre y negra. Con todo eso yo le pregunté, bueno, ¿y usted qué? Era una entrevista para un periódico de aquí. ¿Le está cambiando en algo la vida esto de participar en las misiones? Y ella me dijo, yo antes me sentía pequeña, ahora me siento igual que los demás. Creo que con eso ya basta, ¿no? Entonces, ese recorrido, bueno, que lo podemos ver en fotos, ¿no? Lo que fue el Caracazo, la represión salvaje, el proceso constituyente, las misiones, esta señora mostrando su carta alfabetizada, cosas fantásticas. Ulertzeko aldaketa, gizarte mugimenduen garrantzia, eta herrimugimenduaren garrantzia, azpen barratu beharko genuke Venezuela. Gizarte mugimendu asko egon dira, horra gertzen dira batzuk, irakurria aldituzue, bai. Eta bitartean, emengo komunikabidek, erakutxe diguten argazki izan da, violentziaren autoritarismoa, populismoa, ni bizi nintzenan, eta beste mundu batean bizi homen nintzen, bai. Baina, komunak ulertua alizateko, kontutan izan behar dugu, bere onarria. El germen de las comunas son los consejos comunales. Eta zer da, edo noiz sortzen dira. Bueno, kontxeio comunalak sortzen dira benezuelan, 2008. Momentu horretan, iraultza bolibar tarraren barruan, planteatzen da, antineoliberalismotik pasatu behar dela, kapitalismoa gaindetzeko prozesu berri batera, eta sozialismoaren proposamena mai gainean jartzen da. Eta agertzen dira, bueno, alde batetik, kontzeptu iraultzaien berreskurapena. Herri boterearen ideia planteatzen da, nolabai, demokrazia liberal burguesa gainditu nahian. Eta, bueno, kontxeio comunalak zer dira? Oiek dira, hauzoetan sortzen diren taldeak, hauzokiden artean berreun pertsona, berreun familia barkatu, gutxi gora bera, biltzen direnak, haien arazoen diagnostiko bat egiteko, planifikazio bat egiteko, eta arazoiei soluzio bat emateko, baina modu kolektibuan. Eta gainera estatua behartuta dago, diru publikoa bideratzera, komunitate horietara, haiek erabiltzeko diru publikoa, haien arazoak soluzioenatzeko modu kolektibo batean. Hori oso potentea da. Hori ikusten duzua argazki bat, kontxeio comunal batenak harakasen, bai? Baina konturatu ziren, kontxeio comunalen prozesua mugak zituela. Hau da, arazo domestikoak soluzioenatzen zituela, baina nola bait, sozialismo horretara urbiltzeko, edo batez ere arloekonomikoan, aldak eta sakonak egiteko, etzela baliogarria. Zerbait gehiago behartzela. Haien planteamendu izan zen, orduan, komunak sortu behar ditugu. Eta zer dira komuna? Komunak dira, proiektu askoz integralagoa, estrukturalagoa, lurralde maian eraikitzen dena, eragiteko arlo politikoan eta ekonomikoan. Zer esan nahi du honek? Bueno, behan agertzen dira komunaren helburu estrategikoak. Dena den, komunaren piskat irudia izateko, komuna da, kontseio komunal batzuk biltzen dituena. Amarra, amabi, amabos kontseio komunal biltzen dira komuna baten barruan, eta, ba, komunaren helburua da, alde batetik, egitura, botere egitura berri bat sortzea, asambleiarismoan onarritutakoa, eta gauza garrantzitsuena izan liteke, eredu ekonomiko berri bat proposatzen dute. Hau da, enpresa komunitarioak sortzea, enpresa ez kapitalistak sortzea, eta hori da, kriston erronka gure munduan. Bai, zera, beraz, itsegingo dut oso modula burrean enpresa komunalien inguruan, zertan datza prozesu hau, edo idei hau. Alde batetik oso interesgarria da, planteatzen den, jabetza. Jabetza ez da privatu kapitalista, ez da estatala, ez da kooperatiboa, komunitarioa baizik. Bai, orain ulertuko duzu egeiago. Hau ikusten da, kudeak eta ereduan. Kudeak eta eredua, nola, edo zertan eon jarritzen da, bueno, enpresaren barruan, komunitatean biziten jendeak lan egiten du, bakan batzuk lan egiten dute enpresa horretan, baina, kudeak eta eta batez ere, etekinak, komunitate osoak gestionatzen ditu, eta komunitatea da, erabakitzen duena, sortzen diren, etekinak edo moskinak zertara dedikatzen diren. Kooperatiba batean, bakarri kooperatibistak, enpresa komunitario batean, komunitate guztiak erabakitzen du, enpresa komunitate osoarena delako. eta irugarren puntu interesgarria da, zera, proiektu nazionala dela, venezuela osoan, zabaldu nahi duten proiektua da. Beraz, ikustezak egun, nola baiteko, argazki bat ez dut egin, non, behan daude, kontxeio komunala, kontxeio komunala biltzen dira, komuna bat sortzeko, komuna batzuk elkartzen dira, iri komunala sortzeko, eta iri komunala ezberdinak, sortzen dute, estatu komunala venezuela osoan. Hori da, utopia bat, salantzari gabe, baina nere ustez oso interesgarria. Eta ia, nola baite, lurrera jeitxiz, adibide etnograficoa. La comuna el maizal, ejemplo etnografico, en Venezuela, una comuna agraria, una zona rural, que está en el estado Lara, que está coma 400 kilómetros de Caracas, e lo interesante, jo creo, aquí es, la apuesta que han hecho en el plano económico de construir tres empresas comunitarias, una de maíz y ganado, otra de venta de gas, y otra una panadería. Y además, se le suma a esto la apuesta que han hecho por generar redes con otras comunas de alrededor, llamándole a este proyecto corredor comunal, una especie como de ciudad comunal del futuro. Hau da, ikusten ari gara, el maizal inguruan, nola, jende pillo bat, elkartzen ari den, eraikitzeko bestemotatako botere eredu bat, eta bestemotatako ekonomia eredu bat. Bueno, nola bait, eta ya bukatzen joateko, ba, el maizal, komuna honen inguruko analisi oso orokorra. Ni jarraitu behar dut lan honekin, etorkizunean, bisita gehiago egin behar ditut, baina nola bait, urbilpen bat izango litzateke, hemen agertzen dena. Bueno, marko teorikoari erreparatuz, bai, alde batetik, egitura, botere egitura nolakoa da. Bueno, berez formalki, badago asamblea bat, batzar bat, eta nahiko horizontala, ematen dudela. Neurri batean, bai, gauza asko erabakitzen dira asamblea horretan. Zein da arazoa, neurri batean, bueno, errealitatean, badagoela lider karizmatiko bat, Andres. Eta Andresekin itzein dar duzuetzen gabe, gauza asko eta sitz egiteko, eta gauza asko erabakitzeko. Etxabez txiki bat izango balitz bezala, baina ni, venezuelan bizizan nahi zenean, txabez txiki asko ikusten dira. Azken finean, bertako kultura politikoa, oso narrituta dagoelako, figura karizmatiko horretan. Eta hortik ateratxe oso zaiada. Bigarrenik, la politika del lugar, el vinculo territorial, que plantean eskobariz ibetxi. Yo creo que ahí, la gente que trabaja en el campo, que trabaja directamente en la comuna, con la tierra, tiene un vinculo mucho más fuerte, obviamente, y con la idea de consejo comunal. De cualquier manera, la identidad comunera está en construcción. Yo creo que es un proceso largo, y bueno, hay como muchas diferencias entre unos y otros. Irugarrena, sare transnacional, akortan, sare transnacional gutxi lortu dute sortzea. Nere usted es, mundu maian dagoen, guerra mediatikoa, oso esan gura txoa da. Nola, satanizatu den Venezuela, eta horren ondorios, bat esere Europan, ikusten da Venezuela, de abru bat, izango balitz bezala, estakit, horragian gure, iguspegi koloniala gainditu beharko genuke. Hor dago, el maizal komunaren argazki bat, bilera batean, batzar batean, jendea, iztabaidatzen eta erabakitzen. Eta, bueno, hor, aien enpresarik garrantzitsuena, ez da, hartoa ekoizten duena, eta hortxe, emakume batzuk hartoa erakusten. Iru puntu gehiago analizionen barruan, autonomia, bueno, autonomia eriguruzitzen egiten dugunean, hau bai, luzerako ematen duela, eta nik, ez dakit, oso modu orokorrean itzeingo dizuet. Ez dago, autonomia ondirik, estatuarek ikomen pekotasuna, oso ondia delako, azkin finean, estatua dirua bideratzen duelako, komuna guztietarat, bai, eta el maizalera ere, bai, eta, venezuelan, kultura klientelar, eta rentista hori oso txartatuta dago. Estatuak eman behar dizu, estatua eman behar dizu, etengabe. Baina, liberean nik bai, nik uste, autonomiarako pausuak ematen ari dire da, banolabait, mentalitate komunitario anti estatista hori garatzen ari delako, eta hori batez ere buruzagien artean, nabarmena da. Nere ustez, irabazi dute protagonismo pilo bat, aiek-beraiek esaten dute lako, eta espazio publiko militantean, gehiengoa da, emakumea. Gehiengoa baina absolutua, bai. Hori bai, dirigentzia postuetan ez da honela, bigarren postutan egoten dira, Andres dago, edo, 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 beste gizon bat. Eta baldin badago nor bai, bada, la kompainera de Andres, kasu honetan ez da, hori oso esan gura txoa da hori indik, ba, hori, lanasco aurriti dagoelako. Segarrenik, nuevos repertorios de activismo. Ellos y ellas ocuparon una tierra de un latifundista. La ocupación permitió la apropiación simbólica, la presión al gobierno y que el gobierno expropiara aquellas tierras y se las concediera a la comunidad. Es decir, la importancia por lo tanto de nuevos repertorios y en este caso de la ocupación. Y luego el uso de los bloqueos que utilizan para interpelar al gobierno e interpelar a los poderes fácticos de la zona, cortar carreteras. Zazpigarrena, gizarte, gizarreman berriak. Bueno, hortan, ez dakite, baita ere sakondu behar dut pilo bat. Nere ustez, ez el maizalen baizik, eta orokorrean benezuelan, badago, eraikuntza dialektiko bat, gizarte edo gizarreman berriak, eraikitzeko. Baina, pertsona, bakoitza, bere barruan, borrokatzen ari da, valore zaharroiekin, eta valore berrioiek, nola baita horrea, eraman nahi ditu. Pertsona guztiek, barruan dute hori. Gero baude estremoak. Aquel que recibió plata para un consejo comunal y se fugó con la plata. Y luego ves otra gente que mete horas y horas haciendo trabajo voluntario. Entonces, bueno, esa es un poco la realidad, como muy dialéctica, ¿no? Luego, en el caso del mundo agrario, yo diría, hay dos elementos, donde se pueden dar, empiezan a verse nuevas relaciones humanas, sociales. Yo creo que en el mundo agrario, mucho más que en el mundo urbano, está menos contaminado por toda esta lógica del consumismo voraz, del capitalismo actual. Y luego, yo creo que en las mujeres, por lo menos yo las que he conocido en los años que he vivido en Venezuela, me han generado, bueno, digamos como más confianza a la hora de ver nuevos tipos de actitudes, ¿no?, y de comportamientos. Bueno, ahí también podríamos explicar por qué, luego podemos hablar de eso. Bukatxeco con Klusiak. Bueno, nola negurtu, ¿esta?, praktika emancipatorioak venezuelan. Ba, ez dakit, esan bezala oso dialektikoa eta kontraesan korra da. Alde batetik, militante berri hori, eraikitzen ari dira, baina beste alde batetik, ikusten dugu, sortzen ari dela monstru bat, boli burguesia izenekoa, burguesia berri bat, eraikitzen, edo sortzen ari da, gobernuaren inguruan. Kezka garria. Bigarrenik, ekonomia komunalaren impactuan, ere ustez, impactu kualitatibo ikaragarria da. Hau da, eundaka, komuna daude, venezuela osoan, jende asko parte hartzen ari da, proiektu nazionala da, baina, aldi berean, esan behar dugu, gaur egun, ekonomia, orokorrean, venezuelan, ekonomia komunalak duen eragina, oso anekdotikoa da. irugarrenik, lortutako, zera, aldaketak, jendearen bizitzan, bizi moduan, egunerokoan, ere ustez, iruarlotan, banatu behitezke, alde batetik, materialak, osasungintza, eskuntza, bueno, milaka gauza, beste alde batetik, kognitiboak, oza, formakuntza politikoa, ikastea, zera, ba, jendearekin batera, gauza, erakitzen, eraikitzen modu kolektibo batean. Eta irugarrenik, aldaketasiko sozialak, askotan eipatzen ez direnak, anarekin, edo ana, aipatu dudanean, nolabait, horretara eramaten gaitu. Hau da, autoestima, eta jende pobre askoren, dignifikazioa, edo duguntasuna, berreskuratzea, aiek bera aiek esaten izutela koesta. Bi elementu gehiago, honekin bai bukatzeko, kultura politiko tradizionalaren losa, ikaragarria da oraindik, klientelismoa, ustelkeria, transbersala da gainera, sektore guztietan, eta gizarte klase guztietan. Eta, bukatzeko, bueno, ba, bi esaldi, bi komunerok, erabilitako bi esaldi, ba, botako dizuet. Ya, para terminar, recurro a dos frases, que a mi me marcaron tamén mucho, que son de, de gente de las comunas, no? Uno me dijo, el gobierno bolivariano podrá caer, la oligarquía podrá regresar, pero el pueblo, este pueblo ya cambió para siempre, no es el mismo de los años 80, no? Eta, ez dakinik, horretan siniestu nahi dut. Eta, bigarrena, gogoratzen naiz, Caracasen, en el barrio 23 de enero, en la visita que hizo el Ministerio de Comunas a una comuna socialista del barrio, estaba presente en la reunión, me dejaron participar, uno de los comuneros de la empresa comunal le dijo al ministro, al ministro, no, al representante del ministerio, mire, compadre, el genio salió de la botella, hau da, herria, y ya no haikin lo vuelva enzerrar. Eta, ez dakit, nik uste horrekin, ya, bukatu bezakegu, nere aurkezpena. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Luismi, gero eukiko dugu denbora, ba, komentatzeko, e ingo dugu se jarrayan, eta, gero, wueltatuko gara, estuen galderenbides. Bueno, las preguntas después, al final de la sesión, así que vamos a dar paso ahora a, a, a José Luis Anta, que viene de la Universidad de Jaén, y que nos va a hablar de disidencias por decreto, los neoindígenas atacameños como movimiento social. Bueno, buenos días, pues, agradecer a Anku Legui y al museo que, que bueno, que abran, que abran, que abran las puertas, agradecer a, y agradecerles a ustedes. Lo primero que quiero, lo primero que voy a decir es, que quiero dejar claro es que yo, una vez más, me he colado donde no debía y soy un intruso, soy, pertenezco a otros mundos y, y seguramente, casi con toda seguridad este no es, no es, no es, una vez más demuestro que este no es mi lugar, ¿no? Pero, bueno, es un, quizás un problema personal que comparto con ustedes, y es que, permanentemente vivo perdido y ahora, pues, en, en, en este, en este nexo de perdición, me, 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 me encontro aquí sentado, ¿no? Ante la urgencia, además, de, ante la urgencia de lo, de lo que se debate, ¿no? Es decir, que todo el Congreso está dedicado a, a debatir la, la urgencia del proceso social casi contemporáneo, casi, 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 casi del nuevo mundo en el que vivimos y, y bueno, yo, yo me dedico, yo, yo me dedico a pensar, en esta ocasión me he dedicado a, a pensar, bueno, pensar es mucho decir, pero a, a intentar que algunas neuronas conecten ciertas cosas, ¿no? y, y que tienen, que, que, que nos sirven para, para pensar que ocurre aquí ahora, ¿no? es obvio que, que el Congreso va de, de otras urgencias, ¿no? Entender que, y la pregunta, y la pregunta es, es es, es una pregunta, eh, operativa, ¿no? Que, que que, ¡bueno!, como, que, que, que está ocorriendo con las plazas ocupadas y que, y como las ocupamos los antropólogos, ¿no? ¿no? Mi trabajo en este sentido tiene otro, Pero digamos que va a caer en este mismo plano y está muy en relación con la comunicación que acabamos de escuchar. Pero sí que quiero dejar claro que yo pertenezco a gentes que piensan en los movimientos sociales desde un largo recorrido. Gran parte de los movimientos sociales relacionados con los indígenas, todos prácticamente tienen más de 500 años y, consecuentemente, no son de antes de ayer. Son movimientos sociales relativamente muy complejos, donde las plazas ocupadas y no ocupadas son discutidas permanentemente. Los espacios de discusión de lo que podemos entender como movimiento social han pasado por múltiples fases. Y además es un sitio donde ha habido una simbiosis, a veces una auténtica confusión entre lo que es la antropología y lo que es los propios movimientos de los indígenas. Como yo trataré ahora, los atacameños, que ahora les contaré quiénes son, casi con toda seguridad no podrían existir. Y así no podemos hacer futuribles, pero casi no podrían existir si no es entendiendo que los que lo estudiaban, los antropólogos que los estudiaban, se los inventaron y ellos se lo creyeron y ellos negociaron, en cierta medida, lo que estaban haciendo. Esto no es nuevo y déjenme que les cuente para que entendamos que no es nuevo. El 15M, cuando un pequeño grupo de gente se manda un mensaje y deciden quedarse en una concentración que se estaba haciendo en la Puerta del Sol, bueno, que acababa en la Puerta del Sol, y una serie de gente manda un mensaje y dice vamos a quedarnos un poco más, vamos a quedarnos esa noche, etcétera. El día 16, el día 17, me llama Almudena García Manso, de la Universidad de Juan Carlos, y me dice José Luis, vente para Madrid, ya. Dice, no sé qué está pasando. Dice, se ha montado un mogollón. En esto es como un botellonazo político, una especie de botellón político en la Puerta del Sol. Dice, tienes que venirte, José Luis. Dice, aparte, está lleno todo de microcartelitos. Dice, como una cosa de… Dice, tienes que venirte ya. Dice, tienes que ver esto porque esto no se lo cree nadie. Dice, hay un tío que se ha subido, hay un cartel de Sony y no sé qué y se ha subido. Y digo, bueno, salí disparado. Prácticamente llegué el 18 y llegué a Madrid. Lo que me llamaba más la atención del 15M, y voy a empezar mi comunicación por aquí, es que una vez más asistía a un sitio donde éramos más los investigadores sociales que la gente que estaba allí. Es decir, había de golpe más medios de comunicación, más investigadores sociales. Yo me encontré a la mitad de los antropólogos españoles, estaban allí. De golpe, había toda una sinergia y una retroalimentación entre lo que muchos científicos sociales creemos que estamos pensando y lo que mucha gente que está haciendo. Y de golpe, la antropología, lejos de parecer esta disciplina que lo es, esta disciplina altamente folclórica y folclorizante, y que lo es, que no olvidemos. Y, de hecho, estamos en un museo que casi con toda seguridad reclama de nosotros un papel folclorizante de la realidad y que, tal como está el mundo, pues que no está mal tampoco. Podríamos ser muchas cosas, pero que no está mal. Pues, en cierta medida, este papel folclorizante está a la vez animado por otras formas de pensamiento, pues, digamos, diferentes y más relacionadas con cosas más complejas. Yo diferenciaría, y ahora lo verán en mi comunicación, diferenciaría tres clases de antropología, la división no es mía, entre la antropología más militante, una antropología de carácter absolutamente militante, una antropología implicada y otra antropología, que es una antropología, por otro lado, muy clásica, que es la antropología complaciente y que, generalmente, es una antropología relacionada con las estructuras académicas más, vamos a llamarle, más asociadas a las estructuras de poder. Yo voy a centrarme en comunicación en un sitio que es el norte de Chile. Concretamente, yo voy a centrarme en un pequeño pueblito que se llama San Pedro de Atacama, un pueblito realmente pequeñito que está en la mitad de este desierto, que es el desierto de Atacama. El desierto de Atacama tiene una particularidad muy especial y es que el desierto de Atacama no solo es el desierto más salido del planeta, uno de los principales sitios donde hay recursos mineros de primer orden y realmente importantes para las economías occidentales, etc. No es todo solo esto, sino que también es otra cosa y es fundamentalmente un sitio donde no hay prácticamente nada. Y cuando decimos prácticamente nada es que no hay nada. Las virtudes de las nadas, y es una idea poética del siglo XVIII que el mundo capitalista había olvidado, es que las poéticas de la nada es que es las poéticas del todo. Donde no hay nada, entran estos gastos de tronje donde todo es posible. Es decir, hay una posibilidad absoluta de todo. Y este prácticamente está ocupado por unos pequeños habitantes que son, digo pequeños porque es una estructura realmente pequeña, realmente alejada prácticamente de cualquier mirada que tenga no solo nosotros los occidentales, sino que el propio occidente chileno, es decir, la propia mirada occidental chilena. Es decir, realmente son gente que podríamos decir casi con toda seguridad no entran dentro de ningún imaginario, ni un imaginario ni utópico, ni revolucionario, ni indígena, ni nada. De hecho, esta gente que es prácticamente nada, vive, ha vivido tradicionalmente, pues bueno, de los pequeños recursos, del pequeño goteo de recursos que dejan los que por allí pasan y que pasan generalmente, pues os recuerdo que en Atacama está, hoy acaban de cerrar hace unos años, pero han abierto otra. Está la mina más grande a cielo abierto del mundo, que se dedica a sacar cobre, reservas de litio, azufre y otros productos vitales para la economía occidental. Y los atacameños, pues han vivido de estas pequeñas migajas. Pero en esta idea y en esta matriz interpretativa de que ellos viven en un desierto donde no hay nada, no hay absolutamente nada. La gente que vive en Atacama, o que ha vivido tradicionalmente en Atacama, ha tenido como principal característica el que pertenecen a un mundo donde han tenido que moverse permanentemente. No tienen esta idea de nomadismo, que puede ser característica de otros grupos, pero son gente que se ha tenido que mover permanentemente. Y no solo han tenido que moverse permanentemente, es que gran parte de la gente que habita Atacama y que luego se van a convertir en indígenas, son gente que viene de otros sitios. Gente que ha venido del sur de Chile, gente que ha venido de la frontera, donde además las fronteras son absolutamente artificiales, porque se han trazado con tiralíneas y se han llevado por medio el grupo Aymara, por ejemplo, que vive al norte del norte del Chile. Un día se encontraron que las familias están divididas en tres, entre peruano, boliviano y chileno. ¿Y dónde está tu primo? Pues el del otro lado. ¿Pero cuál es el otro lado? No hay otro lado. Y el mundo Aymara es un mundo con un territorio muy altamente desconcertante, por ejemplo, y ellos se encuentran en un sitio extraño. Pero las propias nominaciones, de golpe las propias nominaciones que los estados le dan a la gente, pues son complejas. La idea de Koya, por ejemplo. Pues Koya, que viene del Koya Suyu, aquellos que vivían al sur del Tihuantí Suyu, pues los Koya de golpe se convierten como en una especie de grupo indígena menor o inferior o realmente despreciado. Y entonces los Koya son como una subcasta dentro del mundo indígena. Y los Koya son, en Nueva La Paz, los Koya son una especie de pequeño grupo que se dedican a vivir de pedir y que todo el mundo considera, el propio gobierno boliviano considera como una especie de cosa molesta, sin territorio, etc. Bueno, pues ellos tienen su territorio, se supone que tenían su territorio dentro del Incaico y que los procesos políticos de la modernidad y el mundo contemporáneo han hecho que pierda. Lo interesante de Atacama y de la gente que ha vivido Atacama es que ha negociado permanentemente, históricamente, su identidad. Es decir, y esto es lo más interesante. Lo más interesante es que ellos eran muy pocos, se permitían el lujo permanentemente, una especie de lujo, decir en todo momento qué eran. De manera, a diferencia de lo que acabamos de escuchar con Venezuela, en Chile el proceso ha sido todo el contrario. Es decir, no ha habido un proceso revolucionario desde los años 90 que haya llevado. Es decir, sí que ha habido una revolución y la revolución es obvia. Es decir, y no podemos olvidar que realmente, y esto a veces lo tendemos a olvidar, es decir, el proceso que la dictadura de Pinochet es un auténtico proceso revolucionario, una revolución como seguramente poco ha conocido América Latina, pero claro, ¿una revolución en qué sentido? En un sentido de construir un país neoliberal. No han construido, no han hecho una revolución para construir alguna de las múltiples utopías que podían caracterizar al siglo XIX. No, no. Han construido una auténtica utopía, un país utópico, un paraíso del neoliberalismo. Es un país y gran parte de lo que, de la revolución, del proceso revolucionario profundo que vive Chile, tiene que ver con este proceso neoliberal. En este sentido, Chile, cuando Chile ascribe a la gente que vive en Atacama, la ascribe desde el mundo neoliberal. Y a partir de los años 90, la aparición primero de gente que empezaba a decirse indígena y de gente que lo hacía desde ese proceso que empezaba como democracia, llevaba a que un grupo de gente que podíamos decir que usted es indígena, que es ser indígena, exactamente le podíamos preguntar que usted está diciendo que es indígena, que es ser indígena. Porque para nosotros, digamos que para la mirada normalizadora, tanto de los estados, pero también de los antrópólogos, uno es indígena a la medida en que tiene genética indígena. Y les recuerdo que gran parte del indigenismo tiene una relación permanente con los procesos, con los paradigmas y las modas científicas. Es decir, los indígenas se han ido pasando por diferentes procesos y el último proceso era cuando Rigoberta Menchú le dan el premio Nobel y ella sube a Suecia y dice, mire, ustedes no se han enterado de nada, es que yo soy indígena, yo soy indígena revolucionaria porque lo llevo en la genética. Es decir, yo llevo en los genes esta lucha permanente, etcétera, etcétera. Y esta lucha y ascribe ese nuevo paradigma que acaba prácticamente de aparecer, que es el genetismo. Bueno, pues la genética, nosotros siempre hemos dicho, los antrópólogos decíamos, ¿quién es indígena? Pues indígena el que está dentro de una tradición indígena, que de una manera, ya sea cultural, ya sea genética, biológica, planteábamos que había una tradición. Era indígena el que estaba dentro de esa tradición. Bueno, de golpe, los tatacameños dicen, no, 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 no. Yo soy indígena porque vivo en territorio indígena. Es decir, el gobierno chileno, ellos van, un grupo de gentes que eran tres tipos de… los tatacameños son unos 5.000. Más o menos unos… no llega a 500, son de tradición indígena. Digamos que tienen genética, les podríamos hacer un análisis de sangre y tendrían ascripciones con los incas, pongamos. Vale. Pero los otros 4.500, pues hay de todo, ¿no? Pues mucha gente de Andalucía, vascos a morir, franceses de todo tipo, mineros de gente que estaba en un proceso que vino del sur de Chile, etcétera. Era montones de bolivianos, montones de peruanos, montones de gente que pasaba por allí, etcétera. Ya está. Les recuerdo además, les recuerdo que San Pedro de Atacama, desde aproximadamente los últimos 70, primeros de los 80, San Pedro de Atacama pertenece a un… es decir, está considerado que ir a San Pedro de Atacama, que incluso te traes tu certificado que está en San Pedro de Atacama, como ustedes saben, gran parte de las multinacionales norteamericanas requieren que la gente haya ido, haya hecho ese viaje extraño que es ir o ha sido a Nepal o ha sido tal, con una mochila y te has ido de auténtico. Entonces, has vencido contra ese desierto, etcétera. Entonces, llegas a San Pedro y hay cantidad de… pues, bueno, prácticamente todo el pueblo, pues es como un macroturismo alternativo, ¿no? Es decir, que puedes tener iniciación al peyote, iniciación a tal y cual, está todo perfectamente empaquetado y te dan tu certificado, te has iniciado en el peyote. Y te vienes y lo pones en tu currículum. Es decir, y entonces, pues claro, Atacama está lleno de… Por ejemplo, pues, hace unos años una familia del midi francés, pues decidió que era bonito, que era bonito, es decir, tener caballos en Atacama. Ya lo pasan mal los camélidos andinos, las alpacas, las vicuñas y las llamas, ya lo pasan mal. Es decir, les recuerdo que no es el sitio más árido del planeta porque lo diga la NASA, es el sitio más árido del planeta porque no hay agua. Es decir, es que hay un hecho objetivo. Un caballo bebe, no sé, unos 25 litros diario de agua. Tener caballos y tener, pues eso, pues bueno, se les ocurrió a la familia francesa tener caballos. Pero para tener caballos ni tras agua. Y el agua, y ahora les quiero contar esto, el agua es una gestión por parte de la comunidad indígena. Entonces, llegó esta familia y ni corta ni perezosa, llegó y se inscribió. Es decir, se inscribió porque habían comprado un terreno y les hacía indígenas. Y automáticamente tenían derecho al agua. En cierta medida, que esto que no deja de tener, es decir, y que nos recuerda que en cierta medida nosotros a los grupos sociales que estudiamos y a los movimientos sociales los podemos ver desde el proceso sociológico, pero también de su propia dinámica histórica y, cómo no, desde el propio proceso antropológico de la interpretación. Y eso nos da un triángulo bastante interesante. La relación de esta gente que vive en Atacama, es decir, a ver, por hacerles un cuento corto, voy a, me dejan que haga una discreción, simplemente en los años 90, Chile entra en la democracia y descubre que no lo sabían que tenían indígenas. Es decir, llevaban 200 años de república y no tenían, no sabían que tenían indígenas. Es decir, así de claro, así, es decir, los mapuches, no tenían indígenas, habían sido negados permanentemente. Es más, Allende, una vez que Allende, que había nacido en lo que sería hoy una parcería indígena, le preguntaron en cierta ocasión que qué pensaba de los mapuches y dice, bueno, los mapuches, pues están ahí, están en nosotros, están cual, bueno, no, no, pero no, no hay mapuches, somos todos chilenos y la chilenización era parte de ese proceso global. Si a esto sumamos esta revolución de la que se hizo en la dictadura de Pinochet, esta revolución económica lleva a todo el mundo, a todo Chile, a una auténtica ascripción al mundo liberal. Consecuentemente, cuando en los años 90 Chile, como parte de los tratados internacionales, como ustedes saben, todos los tratados internacionales americanos, para estar dentro de los tratados, tienes que reconocer que ha habido indígenas y que hay indígenas, pues Chile hace una ley indígena. Y claro, como no tiene indígenas, porque nunca ha tenido indígenas, pues lo que hace es crear territorios, pequeños territorios indígenas. Entonces, todo el que viva dentro de ese territorio se le pregunta. Esto había, estamos en ese punto que es un largo proceso que empieza en los años 90. El largo proceso que acaba a mediados de los años 2000 de manera abrupta, cuando un grupo de chiquillos, de chicos jóvenes, que no viven ni en San Pedro de Atacama, sino que viven en la zona minera en Calama, bajan a San Pedro de Atacama y pintan todo el pueblo. El pueblo es como muy pintoresco y muy construido, es como una estructura muy colonial, como una especie de... a mí me recuerda a estos... un poco bienvenido Mr. Marshall, pero en chileno, ¿no? Es decir, un poco cartón-piedra, todo un poco artificializado, ¿no? Entonces, llenan todo el pueblo de lo que ellos son, de lo que los chilenos se consideran a sí mismos como grupo, Licanantay, y pintan todo el pueblo de Licanantay. Y deciden quemar el Museo Antropológico, lógicamente porque el Museo Antropológico es de los indígenas. Entonces, no puede estar bajo la ascripción de la universidad y de antropólogos, lo quieren para sí, y queman parte del museo, queman los depósitos del museo y queman los santos, todos los santos, todos los santos que había en relación a la colonia, ¿no? Que estaban dentro de la iglesia, los queman, ¿no? Y entonces, es cuando de golpe, Chile se plantea, en Atacama se plantean, ocurre como una especie de pequeño contra-movimiento revolucionario, y en Santiago de Chile se empiezan a preguntar qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué de golpe alguien dice que Licanantay quema a la iglesia? Es decir, bueno... En los años 90, y este es el proceso, una cosa que me gustaría discutir, lo primero que quiero hacerles entender es, digamos que está San Pedro de Atacama, está el salar, no les voy a hacer la idea, pues una pequeña aldea que tiene un salar enorme al lado donde trabajan un montón de mineras, de concesiones internacionales de minería. Y en la zona más alta, en la zona, digamos, pegada más a la cordillera, pues hay pequeñas fuentes de agua y aquí hay una serie de pueblitos, un rosario de pequeños pueblitos, yo que sé, unos 20 pueblitos, que viven 150, 200 personas, que la inmensa mayoría de los pueblos han emigrado a las zonas mineras. En uno de estos pueblitos tiene una tradición que se remonta al incaico, que es limpiar el canal, el canal que baja con agua al pueblo, un pequeño canal, hay que limpiarlo. Todos los años, bajo un trabajo comunal, una minga, se limpia el canal. ¿De acuerdo? Y el canal se limpia y cuando se llega, digamos, a la fuente, al principio del canal, se sacrificaba tradicionalmente... Es decir, sabíamos que en el incaico era obligatorio sacrificar algo. Suponemos que se sacrificaban niños y arqueológicamente sabemos que todos los años se le echaba al canal, se le echaba un bebé recién nacido. La represión primero española, luego la república, pues se hace... Esto es todo muy simbólico, ¿no? Y hoy en día, pues eso. Aún así, aún así, y ahora les contaré, aún así, alguien, porque claro, aquí los antropólogos somos una pieza clave, aún así, hoy en día se siguen llevando los niños para arriba. No se les echa el canal, pero se les lleva. Se lleva a los niños y se les expone allí para que se elijan. De hecho, se elige uno, que tal y cual. Bien, se limpia el canal, es una limpieza meramente funcional que se acompaña de un baile, el talátur, que a la vez que se va limpiando el canal, que es una cosa incómoda, y hay que limpiar cerca de 10 kilómetros de canal, de una pequeña acequia, hay que limpiarlo. Bueno, pues a la vez se va haciendo como una especie de baile ritual, se va tomando alcohol, se va bailando, etcétera, etcétera, hasta que se llega arriba y se hace como una especie de baile donde, bueno, toda la comunidad, pues, pone allí unas viandas, come, hacen una mesa ritual, que como ustedes saben es un reordenador simbólico andino, no va a entrar por ahí. El caso es que en los años, más o menos, entre los años 60 y 70, la limpia del canal se abandonó. ¿Y por qué se abandonó? Pues porque la fuerte inmigración del pueblo, porque el pueblo se perdió, etcétera, se perdió. Aproximadamente en los años 70 se limpiaba solo, 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 aproximadamente un kilómetro que era, y no había fecha, se limpiaba solo un kilómetro alrededor del pueblo. Hasta que un día, hasta que un día aparece un antropólogo de Santiago, aparece un antropólogo de Santiago y para, pues, simplemente aparece un antropólogo porque tenía que aparecer, porque, como ustedes saben, en América las familias se componen de papá, mamá, niños y antropólogos, ¿no? Y entonces, pues, los atacameños, los de San Pedro sí que tenían, San Pedro tiene desde los años 50, es decir, hay tantos antropólogos, hay tantos antropólogos en San Pedro que San Pedro tiene un hotel particular para los antropólogos, es decir, que parece una ironía, pero es que tiene un museo de antropología antes de que, antes de que, tiene un museo de antropología antes de que hubiera atacameños. Es decir, y tiene una revista que se llama Estudios Atacameños, que es una revista de antropología, tiene revista de Estudios Atacameños, la tiene antes de que, pero mucho, mucho antes, de que nadie jamás supiera que allí hubiera antropólogos, es decir, bueno, brutal. Total, que este pequeño pueblito, Socaire, no tenía antropólogo, ¿vale? Sí lo había tenido Peine, que en los años 50 había recibido incluso 15 antropólogos japoneses que habían estado viviendo en el pueblito, que había más antropólogos que hombres. Es decir, que era brutal. Es decir, había más antropólogos que hombres y japoneses. Pero Socaire no tenía. Y, total, que apareció el antrópolo. Una mujer, voy a toda velocidad, una mujer tiene unos churrumún, que es unos crótalos, unas campanitas, ¿no? Una campanita, y la tiene en casa. Y entonces lo ve el antropólogo y dice el antropólogo, anda, si esto es una reliquia incaica. En ese momento hay una reorganización muy parecida a lo que tienen los consejos comunales que nos acaban de contar. Gente que se está repensando su autonomía, su proceso autonómico, qué hacen con sus cosas, cómo se empoderan, están pensándoselo. Y, claro, de golpe esta mujer dice, ¿cómo que del incaico? ¿Qué es esto del incaico? Es decir, estamos hablando, dice, a ver, que cuéntame, le dice. Dice, sí, 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 es que los incas utilizaban estas campanitas, utilizaban estas campanitas para invocar la relación que existe entre la Pachamá. No me digas, ¿y cuándo se utiliza? Dice, no, esto, pues, dice, ¿habrá alguna fiesta aquí? Donde se utilizaba. A, B, C, de golpe dice, no, pero si nosotros aquí teníamos una fiesta, que nadie se acordaba ya, dice, tenemos una fiesta de la Limpia de Canales. Y entonces le dice, ah, sí, y entonces hablan con los viejos del lugar. Y hay una reunión, porque hay una reunión para el agua, y entonces viene gente de Calama al pueblo. Y de golpe dicen, ¿sabéis que tenemos los chorromón, que es el centro? Así, ¿eh? El centro de la fiesta del Talat. Entonces, el antropólogo, que por cierto, que es profesora hoy en día de la Universidad de Santiago, es súper importante, dirige un máster y todo allí y tal, pues el antropólogo les dice, hombre, os hace falta el texto original, que es el que se bailaba. Y entonces dicen, ostri, el texto. Dice, pero, en Japón, en Japón, un alemán, había publicado en una revista japonesa el texto con el agua. Y entonces, pues ya sabéis cómo va esto, ¿no? Se manda a traer el texto, viene la concejala desde San Pedro, se monta un mogollón, porque salga como con la clave. Pero no es de ese pueblo, es de otro. Y encima, no es tan castellano, está en Nicanantay, el texto está en Nicanantay. Y a la vez, era un texto, bueno, entre unos, otros, se recupera el texto, había que sacrificar algo, entonces de golpe alguien dice, no, en Bolivia sacrifican una llama, un feto de llama para las caspas, pues lo mismo. Y empiezan a sumarle cosas, ¿vale? Lo más interesante de todo esto, lo más interesante del proceso, súper interesante, porque se recupera esto, es que en el año 96, cuando se hace la fiesta de manera natural y la gente ya está, y todo el mundo está convencido, aparecen como diez artículos de antropología, pero desde el American Anthropologist a estudios atacameños, es decir, no estamos hablando de revistas de antropología cualquiera, sino en el top del top de la antropología, aparecen montones de artículos sobre la limpia de canales en Socaire, que es una cosa tradicional del incaico. Y sin embargo, la realidad es que era una negociación entre un montón de gente. No podemos entender, y en Atacama todo está lleno de pequeños malentendidos de este tipo, no podemos entender los movimientos, ya, acabo ya, no podemos entender, y esto es lo que me interesa, no podemos entender las ciertas lógicas, sino incorporando las lógicas mestizas que los antropólogos proponemos permanentemente. Creo que no es solo que, y lo digo desde lo pequeño, no es solo que la gente ocupe palazas, que las tiene que ocupar, y que ojalá al final entendamos que la plaza es un sitio ocupado, y ocupable, y que nos debe ocupar, sino que hay un montón de relaciones donde los antropólogos terminamos por crear una identidad finalista de la realidad. Y esto sí que me preocupa más, porque creo que en gran medida, y este congreso es una prueba de ello, creo que en cierta medida desnaturalizamos, hacemos una especie de fanatismo identitario, convertimos en problemáticas, y cosas que la gente entiende desde otros puntos de vista. Es decir, digamos que falsificamos, yo lo he hecho, y en Atacama es obvio, y lo he hecho con otras cosas, falsificamos o somos falsos testigos de las ciertas lógicas que tienen otros puntos de vista. Bueno, lo dejo aquí, que ya está, que si no me voy a liar más. Bueno, muchas gracias. Aplausos Bueno, con estas dos sugerentes comunicaciones se abre el turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, preguntarle a Luis Mico de qué manera ha creado la comuna o al revés. Así que... Quiero hacer una pregunta respecto a la revolución militariana, si me puede llegar a la ley positiva con esa reacción de cooperativas, comunas, y llegar al conocimiento a las mujeres humildes, contrariamente a lo que se nos dice aquí, diciendo que es una información que es la que se le da, que todo está mal, que hay que tener un trabajo que no está mal. Ya me gustaría un poco la filmada que se le da. ¡Ahora! Denominan a lo que está pasando en Venezuela, otros no, pero mucha gente lo denomina revolución bolivariana. Entonces, entrar en si es o no es una revolución sería un absurdo teórico que no tiene ningún sentido. Ese ya como primer punto de partida. Si ellos y ellas lo denominan así, por algo será, así lo sienten, ¿no? Yo creo que ya es un punto de partida. Luego, ¿qué es eso de la revolución bolivariana o del cambio en Venezuela, etcétera? Pues, yo creo que es algo que ocurre en muchos espacios, que ocurre entre mucha gente, que va más allá del gobierno, que va mucho más allá del gobierno, que a veces va contra el gobierno, que a veces va junto al gobierno. Por lo tanto, es un proceso como muy complejo y muy contradictorio. Se intenta establecer una relación intrínseca entre gobierno bolivariano y revolución bolivariana y, en parte, bueno, yo creo que hay que reconocer que este gobierno, comparado con lo que han podido ser los gobiernos de la época neoliberal, con lo que han podido ser los gobiernos chilenos, etcétera, más allá de que luego los gobernantes chilenos, cuando aparecen en el país o en estos periódicos muy serios y muy respetables, son todos fantásticos. Y luego resulta que el último presidente o el penúltimo de Venezuela es una especie de diablo. Y, sin embargo, ves cómo en el día a día las cosas palpables de la gente que tienen que ver con tener o no tener un médico, que te mueras o no te mueras delante de un hospital porque es gratis o no es gratis, que puedas estudiar por primera vez en tu vida o que no lo puedas hacer, que eso cambie tu vida, como contaba Ana, porque Ana al final es la expresión de una señora, mujer, pobre, negra, que te está contando esto ha cambiado mi vida. Y si alguien te dice esto ha cambiado mi vida, antes me sentía pequeña y ahora me siento igual que los demás, eso supera cualquier tipo de incluso explicación estadística en términos cuantitativos de cuántos médicos más hay en Venezuela o cuánta gente más está estudiando en la universidad, que también es así, que eso está ocurriendo. En un proceso, además, que yo creo que, más allá de que se llame o no revolucionario, es parte de, bueno, de la vida de un país en el que miles de gentes están intentando cambiar ciertas cosas, también en un marco, en una tradición, en una cultura que es la suya, que está impregnada, pues como la de cualquier otro lugar del mundo, pues de valores que son propios de sistemas opresores, represores, como puede ser el capitalismo, como puede ser el patriarcado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso de alguna manera conflictúa en el día a día con, pues una cultura política clientelar, con lógicas de corrupción que vienen, yo diría que vienen de por lo menos la colonia española, es decir, la lógica esa de la picaresca del Lázaro de Tormes, igual es que viene de antes y no es que estos sudacas son unos corruptos, ¿no? Habría que ver, ¿no? todo el despliegue que supone la colonia, ¿no?, a la hora de generar un tipo de sociedad muy concreta, que tiene que ver con los liderazgos también fuertes, liderazgos carismáticos, etcétera, etcétera. Eso está ahí. Entonces, es el conflicto constante entre intentar cambiar las cosas y golpearte de frente contra esa realidad que es parte de ti, de ti mismo en tu interior, de tu vecino, de tus vecinas, de tu comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, han pasado muchas cosas, yo creo que en estos 15 o 25 años, ¿no? Yo creo que han pasado cosas muy interesantes porque ha mejorado la vida de muchas personas a nivel material, como decía, creo que también a nivel más cognitivo a la hora de que la gente creo que tiene más formación, creo que tiene más capacidad crítica, una sociedad en la que si en los 80 y 90 la Venezuela de esas dos décadas, era una sociedad muy fragmentada, muy individualista, donde además, digamos, el valor o los valores estadounidenses tenían más presencia incluso que en otros lugares de América Latina por ese vínculo con Miami, ¿no? Que siempre fue muy estrecho, intentar empezar a construir organizaciones donde la gente empiece a convivir con otros y con otras para construir cosas juntos, equivocándonos, metiéndonos la pata, mientras este además se está robando la plata, que ya lo sé, o sea, eso es parte de la vida real, ¿no? Pero eso implica que se está caminando, ¿no? Y luego, bueno, pues con todo ese, vamos a decir, y con esto ya concluyo, toda esa estrategia que va más allá de la propia oligarquía venezolana y que tiene que ver con poderes internacionales, fundamentalmente, históricamente, Estados Unidos, que desde el primer minuto han intentado tumbar un proceso, un gobierno que no consideraban amigo, porque no servía a sus intereses todo lo que ellos querían, pues bueno, tuvimos el golpe del 2002 y ahora tenemos, desde hace años, una guerra económica que es parte de una estrategia de desestabilización que implica que hay una inflacción porque, como hicieron con el Chile de Allende hace 30 o 40 años, se acaparan por parte de ciertos empresarios productos básicos, aparecen luego en galpones miles de toneladas de papel higiénico, se los habían guardado para que no hubiera para generar desabastecimiento artificial, que esto provoque un aumento de los precios, etcétera. Quizás lo más preocupante y eso también hay que asumirlo y tenemos que decirlo claro, es que todo eso no ocurriría en esa dimensión y no hubiera generado el problema que hoy en día hay en Venezuela porque hay que reconocer que el proceso está en su momento más crítico, la crisis económica es muy fuerte, es que hay gente dentro, los rojos rojitos que se ponen la camiseta roja pero que luego realmente están activando para el otro lado que son parte digamos de redes corruptas si no 25.000 millones de dólares no hubieran desaparecido de Cadivi que era la institución pública que se encarga de otorgar los dólares para que tú puedas importar del exterior. O sea, hay una parte también de los que están dentro que son parte de alguna manera de todo ese sector que quiere tumbar el proceso, que se quiere enriquecer y que lo que está haciendo es perjudicar, pues bueno, yo creo que una experiencia muy interesante en la historia en América Latina y yo creo que a nivel internacional donde se estaban intentando o se están intentando todavía construir muchas cosas. Entonces, a veces ves lo de las comunas que creo que es algo muy bonito, muy fascinante también con esas contradicciones que tienen y luego ves en algunas ciudades unas situaciones muy complicadas con todo este tema de la guerra económica en el que sectores de fuera, de dentro y lo peor de todo los que se supone que son entre comillas revolucionarios también están, bueno, digamos como activando justo en contra del proceso. Entonces, bueno, no sé, esas son como pinceladas de lo que yo he visto, en lo que yo siento un poco en torno a Venezuela. Luego, no sé, yo lo de Podemos, yo he conocido a algunos de los que hoy en día están en Podemos, los he conocido en Venezuela, pero bueno, pues como cualquier otra persona, miles, bueno, miles, igual no tanto porque como desde Europa se ha satanizado mucho lo que ocurría en Venezuela, pues la gente normalmente no sentía como muy atractivo Venezuela, era más atractivo el zapatismo, todo era como mucho más, era más guay, ¿no? Venezuela era como, no sé si me fío demasiado, tampoco habíamos, éramos demasiados, nos quedábamos de Europa, entonces bueno, yo creo que, bueno, pues la gente que ha ido allá y alguna gente esta, pues ha intentado también como aportar y fundamentalmente yo creo que lo más importante es aprender, ¿no? Y yo por lo menos en mi caso a la hora de ir fuera más que dar lecciones de nada es llegar, sentarte, abrir los ojos, escuchar mucho y bueno, aprender de otros procesos que creo que tenemos mucho que aprender y que muchas veces nos cuesta, ¿no? Porque en Europa parece que siempre hemos intentado como o enseñar a los demás o ir a verles para ver qué taras tienen y de alguna manera investigarlos, ¿no? Entonces, gracias. 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 Gracias.